Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora El arma de la izquierda del todo y el que me pilla en la derecha me lo cago Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Vamos a intentar no tolerar esta partida, ¿vale? Que yo soy mucho a hacer eso La verdad, me pongo nervioso y empiezo a matar a todo el mundo así porque sí Vamos a hacer una cosita Vamos a dirigir a todo el mundo para acá, ¿vale? Vamos a dirigir a todo el mundo hacia el reactor ¿Han quitado la iluminación? ¿Sabe que te ha matado? Vale ¿Han metido algo? Es que no lo veo Está todo el mundo aquí concentrado, tío Vale, no me lo puedo cargar, ¿vale? No ¿No? ¿Qué pasó? Eh, ¿qué onda? Eh, cada verdad me la va a hacer que ir en el reactor Vale, yo estaba Yo estaba en la meditación Lo de la derecha alto Navegación, se llama Eh, Caramelo, ¿quiénes más estábamos? Estábamos unos cuantos ahí Eh Estaba ahí Rata bien, ¿eh? Sí, Rata bien Estaba ahí Rata bien, ¿eh? Ah, hostia, ahí Rata muerto Uy, Rata estaba en navegación, ¿eh? Y Pidi, ¿y tú qué has hecho? Pregunto, ¿eh? Yo, pues, mira, he hecho la de los dos Estaba ahí abriendo visiones Y luego he ido para abajo y ya está ¿Y por qué cuando yo me he ido para abajo Tú de repente has subido Y luego me he vuelto a cruzar contigo? Porque quería ver si estaba Rata ahí Y efectivamente, Rata estaba vivo Lo que pasa es que... Es que no te das cuenta que han pasado 5 segundos después Y estaba muerto Y la última persona que la he visto Claro La de dentro mareo, ¿no? Espérate, espérate, espérate Oh, tía, espérate, Pidi, a ver qué ha pasado Venga Yo estoy viendo que aquí Irra está muerto Yo sé que estaba con Irra en navegación Me he cruzado contigo Que ibas para arriba hacia donde estaba el Irra Han pasado 5 segundos Han reportado un cadáver Y el Irra está muerto O sea... ¿Había alguien más en navegación? Éramos... Porque si no te meto en reporte a ti Pues escúchame Tiene que ser Tito, Sinto Tiene que ser Tito o tú Vamos Yo sé que... ¿Yo? 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 Sí Ah, bueno Si él dice que él ha nacido No es, exacto Si me he cruzado contigo Y luego has visto al Irra vivo ¿Cómo lo he podido matar? Yo, bro Espérate, piensa Irra tiene una mascotita De un... Un... Mueco palo de esos ¿Quién está hablando ahora? El Neyland, ¿no? Pues estaba vivo Es que suenan iguales, tío Me ha pasado iguales Es que no tengo lo del disco Es el puto meme de siempre, sí En sala médica Eh, ¿qué hacemos? Me huele muy mal, Tito ¿Cómo es Speedy? Que no, que no, que no soy Me está culpando de mal No, no, no Tiene que ser Tito Y mis cojones, 33 La última persona que he visto ahí Ha sido Tito O Tito o Pogilasán Vale, pues los dos te han votado Dijo, solamente de verdad Bueno, a ver Sí, claro que pasaba Pero tú luego no has visto Tito Vale Se puede hacer... Efectivo Vamos compañero Vamos compañero ¿Qué miedo ha pasado, gente? He pasado mucho miedo, la verdad Vale, está aquí muerto Está ahí muerto Yo es que soy de matar Y me meto aquí a la alcantarilla Rápido, eh ¿No voy a ir para acá o qué? Uy, es que me da mucho miedo Cuando me meto a la alcantarilla, eh Porque no sé qué va a pasar En plan, ahora mismo Salgo de aquí Y se complica Es que voy tratando mucho A la gente Vale Ostias Eh... Iba a ver arriba Me he encontrado el cadáver de Bers Pero no lo he visto Porque estaba abriendo Para mirar las misiones Y claro, he pasado por... He ido hacia las cámaras Y cuando estaba dentro de cámaras He quitado lo del tabulador Y he visto el cadáver de Bers En el medio Chucky, tranquilo Que te vamos a volar, tío En serio, en serio O sea, eso Me lo he encontrado ya ¿En cafetería? Tito me ha visto que iba con él Pues a ver O Descartes, Chucky o Tito No, no, no No, no, no Tito iba conmigo He sido para atrás Porque yo pensaba que... Yo creo que... Pero es por Descartes O sea, espiría bajo derecha Porque el yo electricidad... Espérate, ¿quién venía por el... ¿Quién vino? No, porque yo me quedé encerrado Con Tito Y con alguien más Yo me he cruzado con... Entonces yo salí Me fui hacia la izquierda Con Tito El Tito se dio la vuelta Porque pensaba que a lo mejor Yo lo iba a matar Y cuando subí hacia arriba Me encontré... En la cruz Me encontré el cadáver de... De... De Berro A ver, tal como ha empezado la partida Yo me he ido para la derecha No he hecho ninguna misión Me he ido para abajo Y me cruzaba el Tito En escudos Ha hecho como que hacía escudos No me he fijado Si subía la barra o no ¿De ahí dónde te has ido, Tito? Me he ido por debajo Porque tú te has ido por arriba No, yo me he ido por abajo No, tú... O sea, dentro del almacén Tú te has ido por arriba de las cajas Y yo por debajo Sí, sí, pero el Tito no ha podido ser Porque estaba... Cuando se dio la luz Estábamos él Estábamos él Había alguien arriba Haciendo electricidad también Y yo... Y entre él y yo Hemos quitado la luz O sea, hemos quitado la luz Tito no puede ser Porque son Speedy y Ney Espérate Espérate Esa acusación así De gratis Speedy antes Antes ha hecho la culpa A Poker al principio No, no, no Speedy no ha hecho la culpa Antes me han votado Tito y Poker del tirón Nada Eh, qué peo Eh, es Jackie Lo ha matado y lo ha reportado No, yo no Yo no mato y reporto Os lo juro Os lo juro Os lo juro Yo no mato y reporto Pero es a descarte O sea, las posiciones Hay que volarse a uno Pero yo no mato y reporto Nunca hago eso Yo cuando mato Me escapo Como una puta rata Ya te lo digo Vamos de camarita Vamos de camarita Gente No va a ser que haya Primer asesino suelto Y quiero matar a la gente ¿Vale? Vale, ahí está Poker Están todas las cámaras ¿Ve? Vale, eso es bueno Que se confundan ahí y tal Vamos a quitar eso Para que dejen de estar En las malditas cámaras ¿Que hay alguien? No hay nadie Vale ¿No hay nadie o qué? Pues que más allá No he visto a nadie Sí Iba a hacer a luz Pero Sí A ver He reportado El cadáver De Galgo Que por cierto Me olía Fatal Con de la luz Para activarla Eh Yo he estado en cámaras Todo el rato A ver si Me gustaría Defenderte Pero no he estado Al principio De la ronda contigo Y El El tiempo que hay Para matar Creo que no te habría dado Tiempo a matarlo A ver Yo sé que el Tito Yo sé que el Tito Vamos a ver Igualmente los asesinos Que lo que Pero ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo? Por descarte Por descarte La anterior ronda Descarte Los estudiantes controlados ¿Quiénes están hablando? Ney o Speedy ¿Verdad? Es que son Soy postre Es que es Neyla Es que soy postre Es que si se nos es cabrones Porque yo sé que el Tito No es que tampoco Es que tiene que ser Vosotros dos cabrones Pero yo si quieres te lo explico Pero escúchame Vale explícamelo Tito, tú y Caramelo En electricidad Pockerillo fuera de electricidad Escúchame ¿Cómo? Yo no he ido abajo de la derecha Digo la anterior ronda La anterior ronda ¿Dónde estábamos? A la derecha Estamos con Tito Vigilándolo ahora mismo O sea el otro Tiene que ser El que se ha volado Ahora un tío Ha sido Speedy O Chucky Yo estaba en cámaras Y de hecho Te he estado viendo a ti Mucho Votar a Poker Tío Votar a Poker Porque escúchame Viva la dirección A la electricidad Que yo no he sido No, coño Que no he sido Porque no soy yo Que Pocker no es Que he dicho Speedy Por asco De verdad Por asco Yo quiero decir una cosa Esa que no se os había dado cuenta Speedy Ya ha intentado que votemos a Poker A Jackie y a mí Ya Y Tito me ha intentado votar Todas las rondas Pues Speedy y Jackie ¿Porque vueles a culo? El que vuela a culo es culo El Tito sabe perfectamente Speedy y Jackie Porque Jackie está muy Intusiasmado A ver quién es Que no, que no No, habéis troleado Habéis troleado Ay, wow Amarillo 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 Votar a Jackie Ahora Sí, somos todos Somos todos Menos él Ay, wow Que dime Si solo he dicho Jackie Y Speedy ¿Cuántos quedan, gente? A ver con una opción Vamos con 20 Vamos con Nace Vale Vale Hay que funarse a póker ¿Vale? Póker ahora mismo Es como No es póker ni de coña Así que hay que funárselo ¿Vale? Vale Os acabo de salvar la vida Vale Os acabo de salvar la vida Espera, espera, espera ¿Cómo que os acabo de salvar la vida? ¿Qué sabías? Porque nos matas Nos matas ahora y ganáis la partida Por eso os acabo de salvar la vida Sabes cuando vuelve el cooldown ¿No? Entonces, Nel ¿Lo sabías? Pues si le estabas pagando Al botón Al botón, mi niño No, no, no Escucha, escucha Matar a Jack y ya Por favor Que yo no he matado A nadie Si soy asesino Si soy asesino No le doy al botón Si soy asesino No le doy al botón Te rajo el pecho, tío No, no, no Los cojones Los cojones ¿Puedo hablar? Habla tú Vale Neylands 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 No es Yo os lo puedo decir Porque he estado en la ronda de antes con él Y ha habido dos muertos Y no le voy a dar al botón Neylands no es Entonces, Chucky Deja de acusar a Neylands Busca a otro Aseguro que Neylands Escucha, escucha, escucha Póker Yo no sé Yo sé que Tito no es Caramelo Caramelo Es que no lo sé tampoco Pero yo sé Yo sé Yo sé Que si me tiráis Ni falta que me haces Que me funéis Si no Que estáis muy agresivos Yo os digo Yo os digo Que si me tiráis a mí Lo que quiere Neylands Porque si matan Neylands Neylands no es Igual No, es que escúchame Que el otro es Speedy El otro es Speedy Que no Ha tocado al botón Porque sabe que contra los cuatro no puede Literalmente quiere cargarse una hora Y luego quedarse con tres Y hacerlo en lo de la movida Como que no Está muy bien lo que dices Pero que no Seguro, Chucky Que no Que no Que Ney no es Que ha habido una doble Y está con el todo el rato Tío Que no Entonces Entonces Que doble Que doble Que doble No había ninguna doble Porque Vamos a Que no había Que no había Muerto Que no había Una doble No me jodas Que me jodas Que me jodas Que me jodas Que no se me jodas Que votara Ya aquí Tito Tito Escuta Votar No hay un 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 Pero por qué Vamos a entender Tito Oye de verdad Tito Tronco Tito Estabila Tío Yo creo que eres tú todavía Yo creo que es Tito Sinceramente No me encoña Buah chaval Nos follan No sabemos quién es Está hechísimo Gente Está hechísimo Lo hemos hecho muy redondo Vale Esto es el día De los enamorados Vaya 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 Que te hemos hecho Muy buena Muy buena Tito Buenísima También Eso no es sospechoso Pero no se ha hecho Ninguna doble O sea Boker Yo tenía que actuar Como si fuese Un tripulante normal Muy bien actuado Ya aquí Muy bien Hombre Gente El que más habla Es el más culpable Es así Ahora puede haber Muchas venganzas Que acabamos de funar Ahí a medio Uf Acabo de funar A todo el mundo Vaya Uy Abel Uy Abel Uf El que esté Para aquí despistado El que esté solo Es Ah Cadáver Cadáver Lo suyo no es estar vivo Dentro de electricidad Caramelo Y no reportaste el cadáver No Si yo iba para electricidad Por la izquierda Veniste Si Por la izquierda Os explico Iba desde la izquierda Iba a entrar electricidad Me ha salido el reporte Como ya no hay luz Pues he tenido que ir para abajo Y digo ¿Y no me has visto a mi? No Si no había electricidad Caramelo Suena importar Chicos ¿Quién estaba? ¿Nay o Speedy? O tú Yo Yo Se me diferencia la voz A ver Bueno Se me diferencia Por el micro Por el micro Se me ha tronco Por favor Estábamos arriba A la derecha Cuatro Los cuatro que estábamos arriba No hemos visto ni el cadáver Ni pollas Que expliquen bien Porque si no vamos a perder Una pregunta ¿Dónde dices que estabas tú? Yo entrando por electricidad Y he visto el cadáver Y me he esperado para reportarlo A ver qué ha pasado Me extraña Porque con la iluminación Que hay sin electricidad O estás encima O no lo ves Y no estabas encima Porque he pasado dos veces ¿El cadáver dónde estaba? Justo en la puerta De electricidad Huele a rata Y te explico Mira En la puerta de electricidad En la puerta de electricidad Estaba yo Qué casualidad Mira He entrado Me ha sido el reporte Y he vuelto a bajar Y ahí he reportado Y no estabas tú Vale Pues chavales Está claro Que es Neyland Su caramelo ¿Verdad? Lo tenemos Eso está claro No, claro No, no Igual no somos ninguno Ah, ahora no somos ninguno Qué casualidad Yo también Me huele mal Venga Ney Que has querido aquí Acusarme así Me huele muy mal Porque si estaba Si has visto el cadáver Y no lo has reportado Claro Es que me huele muy mal A menos Diego Recordar que caramelo Estaba delante de un crimen O sea Tenerlo en mente también No lo he dispuesto O sea Que me habéis echado de la nave ¿No? Chicos Sí Puta madre No, no Si al asesino le viene De puta madre Porque vamos ¿Se te pasa? Por esperar Luego caramelo Luego caramelo ¿Se te pasa? Por no reportar Es que Muy bien chicos Ha estado muy bien Muy bien Dios De puta madre Ojo Isra Venga Ney Lo confunda ¿Vale? Recordadlo ¿Eh? Recordad esto Gilipollas No voy a hacer ni una Apuntamos al caramelo Que no se nos olvide Que siempre se olvidan No haces una puta misión Pero bueno Pero bueno Yo creo que era él Yo creo que era Que era Ney Gracias Me voy a tratar con póker ¿Vale? Para que él se fie y tal Ah es que te trata mucho Quiero ir con póker ¿Vale? Para que no me funen Porque Bueno a ver El asesino ahora mismo Si me mata Es menos 3 de IQ ¿Vale? Porque ahora mismo soy como el principal sospechoso ¿Vale? De las muertes De Abel ¿Vale? Se va a estar aquí todo el mundo ahora ¿Sabes? Verge no me fío Que no he hablado Hmm Ney No tampoco me fío Ah que viene Vamos rápido Creo que corre más que yo Corre mucho Corre mucho Vale porque estoy contigo Ah es otra vez la electricidad What the fuck Speedy Speedy González no ¿Eh? ¿Qué cojones? Eh Voy a hacer Mira ya que estamos aquí Vamos a hacer esta Hmm Ahí va Bueno como sea Como sea Ah vale hay 3 Vale 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 Póker voy contigo amigo A ver de póker Es que me quiero fiar del póker Es que a póker lo veo una persona Sincera La verdad Lo veo sincero Aunque mienta Lo veo sincero Al menos quiero creer ¿Vale? Que ahora mismo es inocente Upload Vale Vale A ver Bueno Cadáver De hirra En el tractor Vale Hay una serie Era en Eiland ¿Por qué? ¿Era en Eiland? Porque solo me han matado uno Solo me han matado uno Es raro Nos hemos tirado dos minutos De ronda Tienes que haber matado A dos o tres Así es lento Sí A ver Yo he estado con irra Ahora mismo En electricidad Estábamos un Por Pero vamos Un cojón de gente Supongo que habrá salido Y se habrá ido Para la izquierda Supongo Porque si habéis encontrado Cerca de reacto Pues tienen que haber sido Ni puta idea La verdad O sea está muy lejos Es que hemos entrado mucho En esa electricidad Pero no me he dado cuenta Quien iba de izquierda Por la izquierda Yo te digo Yo sé que irra Ha salido el último De electricidad Y se ha ido para la izquierda A la derecha no ha ido Porque yo estaba En donde la tarjeta Y ahí no ha ido Pero de todas maneras De todas maneras De todas maneras Yo quiero hacerle una pregunta ¿Quién era el cabrón Que estaba troleando En electricidad Que le he dado 30 veces A los mismos botones? Estaba yo Y me he ido Y he dicho Bueno Que lo hagan ellos Porque si no ¿Cómo sabes Que ha sido el último en salir? Porque estaba esperando Porque quería ir contigo Porque creo que tú no eres Y como yo soy El principal sospechoso Pues para tener Esa coartada ¿Sabes? Ah es verdad Que también lo he sospechado Claro Y yo decía Digo vale A mí no me pueden matar Porque si me matan Pues se quitan esa coartada En plan Tío Y dale que no Pero si yo reporte al cadáver Vale Pero era Neylad Supuestamente Bueno Muerto en reactor Alguien para la izquierda Nada más Lo dice Es que pedamos Recibamos que solo quede uno Y nos ha dado una doble hora Que nos llevamos un susto Si me fue un an Ya sabéis que yo no era Vale Galgo tío Tenía mucho miedo No sepas Vale Tengo que te divias Tengo mi culo máximo Me debe 3000 pesetas Vale He tenido que decir Mi coartada Porque si no me funaban La verdad Iban a sospechar Y en principio Pues ya he quitado las dudas Sobre mí Lo malo Que como ya saben Que Digamos como el inspector Ya sabe Que todos saben Que no soy el asesino Pues pues Ya no valgo No tengo ningún precio Así que podría matarme perfectamente Vale Ahí muero ¡Ay! Vamos ya Se me ha caído ya Se me ha caído ¿Esto qué es? Ah, es que ya vale Botón de reporte Speedy, vale Vale Botón de reporte Vamos a camaritas Vale Es que póker Póker, póker Ahí está Galgo Vale Tito no Tito no Tito no Vale Tito Mierda A palma Speedy He tocado el botón Porque tengo Todas las tareas hechas ¿Me molan? Sí, sí Te estamos escuchando Y no sé por qué Me da que ver Suele un poquito raro Yo he estado con el antes Y no No sé Me podía haber matado Yo creo El amarillo era gente Era Tito En cuanto lo he visto entrar Se ha ido Y yo se hace a la puerta Digo Señor Allá voy contigo La anterior Es que tío Me pillas, eh Estaría haciendo wifi O cable O algo de eso Yo te digo que yo no soy O sea Yo me he apartado De ti Que te he visto haciendo la basura Porque pensaba que tú eras uno Y tú que estabas O sea No has hecho misión Algo trampilla Entonces no era Ney Tenía que pasar a escudos Y digo No pienso pasar por delante de poker Porque no estabas ni puesto en la basura Estabas un poco arriba Y de hecho me he cruzado por arriba Y me he ido para escudos Y me podéis haber matado Que bueno Me podéis haber matado Yo no soy Yo os digo lo que hay Yo os digo yo tengo todas las misiones Y me quedan dos misiones Si queréis venir conmigo Las podemos hacer Venga, misiones, eh Sí, sí Nadie sabe No sé, yo no tengo ni idea Pues sonemos Son dos, tío Yo iba con casi todos Bueno No han hecho me Calladito, eh Sí, porque yo pienso que es poker No sé qué, imagínate Pues no voy a decir nada No puede ser, eh Como me está siguiendo Todo el puto rato Nada, pues están haciendo Son Tito y Galgo Que Pues pensaba que era Ney Cien por cien, eh Tío ¿Para cuál? O sea Esa cosa tan rara que ha hecho y tal Ay, ¿esto qué es? Ay, qué salado Se ha quedado el muñequín ahí Qué salado Vale, ya está Con que me ha tenido uno Ya la tiene Sí Y va a ser No sé quién va a ser ¿Qué sale en el muñeco? Vienen para acá, ¿verdad? Sí Ya está Tío, he visto al Tito Tío, he visto al Tito matar al poker Me cago en la puta Se hicieron una doble ¿Qué sale en el muñeco? ¿Qué sale en el muñeco?